Escocia sin límites, capítulo 41 Hola, bienvenidos un día más a Escocia sin límites, el podcast para los amantes de Escocia donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y muchísimas cosas más para todos aquellos interesados en conocer, en venir a Escocia y también para todos aquellos que ya vinieron y están deseando volver porque Escocia es así, Escocia te atrapa Hoy es viernes 24 de abril de 2020 y yo soy como siempre Andrés, guía turístico Mundo Escocia Hoy tenemos un capítulo muy interesante, un capítulo histórico muy muy interesante porque vamos a ver a uno de esos personajes históricos de gran relevancia en Escocia Hoy vamos a hablar sobre la vida de María Estuardo María Estuardo es uno de los personajes históricos de Escocia más conocidos y más relevantes a nivel internacional María vivió en un momento muy muy complicado donde en Escocia se estaba viviendo una auténtica revolución religiosa La reforma protestante liderada por John Knox ganaba terreno al catolicismo Los reyes de Escocia, los Estuardo, tradicionalmente siempre han sido católicos siempre habían sido hasta ese momento católicos y veían como la población se revelaba ante la iglesia católica y se adhería a los sermones calvinistas de los nuevos predicadores Bien, pues ya de por sí el reino de Escocia siempre había sido un reino pobre un reino bastante pobre comparándolo con los otros reinos de Europa por ejemplo, la corte inglesa, la corte francesa e incluso la corte española pues los Estuardo en este caso aún siendo reyes pues recibían bastantes favores, bastantes ayudas de los nobles escoceses mucha de la riqueza que tenía la corte provenía de los nobles escoceses que por supuesto ejercían su influencia en la realeza muchas otras casas reales europeas pues gozaban de mayor autonomía a la hora de tomar decisiones sin embargo los Estuardo pues siempre tenían que lidiar con la devolución de favores a unos o a otros e incluso pues en algunas decisiones importantes estaban realmente atados de manos y pies hasta ese momento la casa Estuardo siempre había dado al reino un descendiente varón a Jacobo I le sucede Jacobo II y a este Jacobo III y así sucesivamente hasta llegar a Jacobo V es cierto que todos ellos morían relativamente jóvenes por una causa o por otra y lo mismo le iba a ocurrir a este último y en este contexto histórico tan convulso con la religión protestante de por medio y los reyes Estuardo en el poder llegamos al siglo XVI el 8 de diciembre de 1542 en el palacio de Linlitzgou nace María Estuardo hija de los reyes Jacobo V y María de Guisa su padre permanece aislado en el palacio de Falkland por cierto localización de grabación de Outlander los que seguís Outlander sabéis de lo que hablo Falkland es un pueblo muy pequeño que tiene un palacio real bastante imponente bien pues el padre está enfermo Jacobo V está enfermo de disentería en este palacio lejos de recuperarse tan solo 6 días más tarde el rey fallece a la edad de 30 años y ojo porque esto va a significar que la pequeña María asciende al trono con menos de una semana de edad durante estos primeros años María de Guisa ve una amenaza que viene desde Inglaterra Enrique VIII está ejerciendo presión para casar a uno de sus hijos con María y asegurarse el trono escocés sin embargo la madre tiene otros planes María de Guisa tiene otros planes para María Estuardo y es que ya tiene pensado casar a María con el príncipe francés para que se convierta en reina de Escocia y reina de Francia de este modo María es enviada con 6 años de edad a Francia para crecer junto a su futuro esposo durante todos esos años absorbe toda la cultura de una Francia en todo su esplendor el idioma, las costumbres, la moda de la realeza todo, todo para ella es nuevo y fascinante mientras tanto Escocia está gobernada por regentes que siguen viendo como el protestantismo se afianza entre la población Evidentemente lo que surge entre María y el príncipe francés Francisco pues no es un enamoramiento tal cual sino que es un amor entre hermanos Francisco es un niño con una salud muy frágil y tiene constantes problemas Con solo 17 años María Estuardo asciende al trono de Francia junto a su débil marido El rey ha sufrido un accidente mientras cazaba y ha precipitado la coronación de los nuevos reyes Ahora mismo, atención porque María es la reina de Escocia y la reina consorte de Francia pero por si esto fuera poco, también es la siguiente en la línea de sucesión del poderosísimo trono de Inglaterra Su abuela, Margarita Tudor, esposa de Jacobo IV y madre de su padre le da este derecho siempre y cuando Isabel I de Inglaterra no tenga descendencia y de momento no la tiene Esto es lo que hace de María Estuardo un personaje histórico tan tan relevante Son sin duda los momentos más felices de la vida de María Tiene el mundo a sus pies, los franceses la adoran y ella adora Francia Es una joven culta, hábil ver los deportes para la caza, además dicen que es muy guapa Escribe poesía, se siente como pez en el agua en uno de los reinos más prestigiosos de la Edad Media Pero todo ello va a durar más bien poco porque la salud de su marido, el rey, es cada vez más frágil Tras unos pocos meses de reinado, Francisco II enferma gravemente de una infección en el oído Se complica hasta el punto en que fallece el 5 de diciembre de 1560 A sólo tres días de cumplir 18 años de vida, María Estuardo queda viuda Y aquí comienza su pesadilla, porque desde este momento todas las decisiones que va a tomar van a ser bastante equivocadas Y van a llevarla a una vida bastante difícil Podría haberse quedado en Francia, alejada de la monarquía pero viviendo entre la nobleza Pero no, ella era la reina de Escocia, su intención no era quedarse en un segundo plano Era culta, conocía las historias de lucha de su pueblo contra Inglaterra Conocía las hazañas de ser William Wallace, del rey Robert de Bruce Conocía toda la historia y además conocía también la difícil situación que vivía Edimburgo Con el tema de la religión, aún así decide volver En Francia se le hace una gran despedida con una gran ceremonia a la altura de una reina Vestida de gala, abandona Francia en barco para rodear Inglaterra y llegar hasta la costa de Escocia En la costa de Escocia el contraste es muy grande porque solamente le esperan unos pocos emisarios Que ha enviado su hermanastro, que es hasta ese momento el regente de Escocia en su nombre La relación con su prima Isabel I, reina de Inglaterra, era en ese momento bastante fluida Ambas enviaban cartas donde se trataban de hermanas En el fondo sabían que eran enemigas ya que una era católica y la otra protestante En Edad Media esto era muy importante Además eran muy distintas, Isabel pensaba y repensaba cualquier decisión Y además siempre dudaba ante cualquier problema María era más impulsiva, hacía y decía las cosas de forma más espontánea Y aunque era inteligente también era mucho más pasional Y esto quizá la llevó a cometer errores que Isabel nunca hubiese cometido Cuando llega a Escocia intenta cambiar la menor cantidad de cosas posibles De hecho deja seguir tomando las decisiones de la política a su hermanastro, al regente Que hasta ese momento se había ocupado de todo eso Su postura con la religión es bastante flexible Ella promueve que en su reino cada uno es libre de ejercer la religión que prefiera Católica o protestante Esto que a día de hoy es lo normal, en aquel momento fue una ofensa tanto para católicos como para protestantes En lugar de apaciguar los ánimos sin querer, echó más gasolina al incendio A pesar de tener pretendientes en varias monarquías de Europa Sigue los consejos de Isabel I y elige a un noble inglés para casarse por segunda vez Lord Darley se va a convertir en su segundo marido Se casa con él prácticamente sin conocerlo pero muy, muy enamorada Lord Darley es una cara bonita pero con el tiempo María va a descubrir que se trata de un hombre bastante miserable Nunca le va a dar poder en el gobierno y aunque es rey de puertas de palacio hacia afuera En Holyrood, dentro del palacio, la situación de la pareja se va deteriorando rápidamente En este marco de desafección, María se queda embarazada Algún día ese niño gobernará, unificará los reinos de Escocia e Inglaterra Pero de momento su matrimonio sigue en caída libre Tiene muy buena relación con su secretario, el italiano David Riccio Con el que trata todos los temas importantes de estado Pero además, también pasa mucho tiempo libre con él Se ha convertido en su amigo y en su confidente Y esto cada vez exaspera más al rey Los nobles escoceses, protestantes, también están cansados de su reina Y ven en esta relación con Riccio un movimiento de contrarreforma para el protestantismo Sus constantes cartas a las cortes de Francia y España, ambos reinos católicos No gustan nada a la nobleza en Escocia Estos mismos nobles que en su día le juraron lealtad Hoy conspiran con Lord Arley para asesinar al secretario personal de la reina Y no lo hacen de forma discreta Una noche, María y David Riccio conversan tranquilamente después de cenar De repente, el rey junto a varios nobles irrumpen en los aposentos de la reina armados con cuchillos La reina no lo puede creer, exige una disculpa y ordena que se retiren Pero el plan está en marcha Ante los llantos y la desesperación de María Cada uno de estos nobles asesta una apuñalada mortal a David Riccio La excusa fue que Riccio era un agente secreto del Papa Pío IX Que usaba a la reina como titiritero Si la relación entre rey y reina ya era mala Os podéis imaginar cómo fue a partir de ese momento Lord Arley se disculpa entre llantos jurando que su intención nunca fue herirla María finge que lo perdona, no le queda otra El divorcio no era una opción En caso de divorcio, el niño que llevaba en su vientre nunca hubiese tenido derecho al trono Y eso, María Estuardo no iba a consentirlo Entre el pueblo, hay rumores de que la reina tiene nuevo confidente Hay quien dice que un amante El conde de Bothwell, uno de los nobles afines a la reina Se ha convertido en alguien muy cercano a María En apenas un año, el rey enferma de sífilis Y es aislado en una pequeña casa fuera del Palacio Real Está en cuarentena De repente se escucha una gran explosión en Edimburgo Es de noche y todo es confuso Parece que proviene de la casa donde el rey se está recuperando Para el pueblo, es una tragedia Para María, quizá una liberación Encuentran el cadáver del rey con signos de estrangulamiento Todo parece indicar que Lord Arley ha sido asesinado Se abre una investigación para contentar al pueblo Que reclama justicia y que tiene como principal sospechoso al conde de Bothwell Este es quizá uno de los puntos más oscuros en la vida de María Estuardo Conspiró María para matar a Lord Arley ¿Sabía de las intenciones del conde de Bothwell con quien compartía cama? ¿Fue una forma de atajar en el camino de hasta que la muerte os separe? Bueno, sea como fuere, Bothwell quedó absuelto En una pantomima de juicio que él mismo montó Y además se convirtió después en el tercer marido de María Estuardo Y con ello, el rey consorte de Escocia Edimburgo en este momento ya es una olla a presión Muchos protestantes siguen culpando de la muerte del rey directamente a Bothwell Y ven en este matrimonio una gran conspiración Isabel I desde Inglaterra tampoco da crédito a las noticias que le llegan desde el norte María Estuardo y Bothwell tienen cada vez más enemigos Los nobles que ven como el país estalla en las calles Irrumpen en palacio y se hacen con las famosas cartas de la arqueta En estas cartas presuntamente descubren la conspiración de Bothwell para matar al rey Las cartas de la arqueta es algo que hay que explicar Son unas cartas escritas por María que conservaba Bothwell en una arqueta Un pequeño baúl que la propia María trajo desde Francia después de quedar viuda Muchos historiadores creen que fueron manipuladas por estos nobles Otros historiadores piensan que fueron reales Y hay incluso gente que piensa que ni siquiera existieron La cuestión es que estos nobles amenazaron a María Con hacer público el contenido de estas cartas incriminatorias Si no permanecía al margen e incluso la obligaban a abdicar Bajo esta tesitura María tiene que decidir Si se rinde o si sigue luchando sin ningún apoyo En principio llega a un acuerdo con los nobles Para que su hijo Jacobo VI no pierda ninguno de sus derechos Y medio voluntariamente, medio obligada Se recluye en la fortaleza del lago Leaven Solo gracias a la ayuda de unos pocos católicos Es capaz de escapar prácticamente al año de estar allí Y reorganizar un pequeño ejército Esto le va a servir de más bien poco Porque no va a poder recuperar el reino De hecho la nobleza en Escocia ya reconocía a Jacobo VI Como el legítimo heredero, como rey de Escocia María se ve obligada a huir a tierras inglesas Donde exige la ayuda de su prima Isabel Para ser restaurada en el trono escocés Esta ayuda se la pide de monarca a monarca De prima a prima Pero la situación es complicada Recuperar el reino es imposible Y mientras María Estuardo esté controlada El reino de Inglaterra tiene un enemigo menos Es por ello que Isabel, aconsejada por su más fiel consejero Por Cecil La va a retener durante 18 años de castillo a castillo La va a trasladar Durante un tiempo va a estar aquí Durante otro tiempo va a estar en otro castillo Pero siempre va a estar controlada No penséis que María Estuardo estaba encarcerada Podía hacer la vida que hubiese hecho Cualquier noble inglés de la época Podía cazar Podía practicar deporte E incluso tenía una vida cómoda La mejor comida Pero todo esto siempre bajo el más estricto control De la reina de Inglaterra Las cartas que María le enviaba a Isabel Hacía tiempo que habían dejado de tener respuesta En Europa Las cortes francesa y española Conspiraban para asesinar a Isabel I Cecil sabía que la reina Mantenía correspondencia con Francia Estas cartas estaban codificadas Pero los espías ingleses Hacía tiempo que habían descifrado el contenido Sabían que María Estuardo Estaba al corriente de tal conspiración Pero no tenían pruebas De que ella misma autorizase el asesinato Necesitaban esa prueba Necesitaban la excusa Para que Isabel I diera el paso Isabel no quería ejecutar a su prima No quería pasar la historia Como la reina que ordenó la ejecución De otra reina Esto en la historia Nunca antes había ocurrido Se dice que María Estuardo Cayó en la trampa de Cecil Un día le llegó una carta cifrada Como de costumbre a través del suministro de cerveza Bajo la tapa del barril Como siempre había una carta Que supuestamente llegaba desde Francia Pero esta vez era una trampa Esta vez la carta venía directamente Desde el servicio secreto inglés En la carta se le pedía autorización Para proceder con la conspiración Y de esa manera liberarla El único camino que le dejaban disponible Era el asesinato de la reina de Inglaterra María después de 18 años retenida Ignorada por su propio hijo Jacobo Por su propia prima Isabel Estaba bastante desesperada Nunca sabremos en realidad Si María cayó o no cayó en la trampa Lo que sí que sabemos Es que Cecil presentó pruebas De la traición de María Estuardo Le presentó las pruebas a su prima Isabel A pesar de todo esto Isabel no tenía clara la sentencia Todo el mundo ejercía Muchísima presión sobre la reina Porque consideraban a María Estuardo Una fiera enemiga Una enemiga católica No podían consentir Que la heredera al trono inglés Acabase siendo una católica Pasó casi un año Isabel vivía atormentada Ante lo que sabía que tenía que hacer Pero siempre acababa posponiendo Sus consejeros y el pueblo Exigían la ejecución de la reina de Escocia Jacobo VI Hijo de María Visita Londres En una reunión con Isabel Se asegura de que siguiendo la religión protestante Algún día También será reí de Inglaterra Puesto que Isabel No había tenido descendencia Ya no iba a tener descendencia Es muy triste que en esta reunión La única frase que pronunció Jacobo En referencia a su madre fue Que se coma ahora la sopa que ha cocinado Se prepara la ejecución en el castillo de Forthringay El 8 de febrero de 1587 María tiene 44 años Lleva cautiva en Inglaterra Los últimos casi 19 El verdugo Espera ante la atenta mirada De unos pocos nobles Que allí se congregan Isabel no está María se acerca Con paso firme al patíbulo Junto con sus fieles sirvientes Que han pasado con ella Todo este cautiverio Va vestida de reina Ha elegido un vestido rojo oscuro Intenso Quiere evitar en la medida de lo posible Las escandalosas manchas de sangre También lleva un pañuelo Que ella misma ha bordado Durante todo este tiempo En el pañuelo hay una frase En mi fin está mi comienzo La ejecución se produjo De un modo grotesco Inmerecido Hicieron falta tres golpes con el hacha Para separar la cabeza del cuerpo Tuvo que ser lamentable Agónico Al recoger la cabeza del cesto El verdugo Solo se quedó con la peluca Haciendo rodar la cabeza Por el gran salón del castillo Un final injusto e indigno Para una reina María pasó a la historia Como la reina de los escoceses Isabel Como la reina Que ordenó la ejecución De otra reina María y Isabel Nunca se vieron en persona Hoy Ambas descansan en Westminster A nueve metros Una de la otra Y este ha sido El capítulo histórico De hoy La vida de María Estuardo Es todavía hoy Objeto de debate Hay mucha controversia Entre historiadores Y sabéis que se han escrito Muchos libros Y se han hecho Muchas películas Sobre todo esto De todos los libros Que he leído Sobre María Estuardo Si os interesa el tema Yo os recomendaría Uno escrito en 1934 Por Stefan Zweig Os lo voy a dejar En la nota del programa Por si os interesa El libro se llama María Estuardo Y la verdad Es que representa Muy bien Cómo tuvo que ser La vida de la reina En fin Muchísimas gracias Por seguir ahí Un capítulo más Sabéis que Todos los viernes Tenemos capítulo De Escocia Sin Límites Si queréis Hacer alguna pregunta Podéis hacerla En la página web Escociasinlímites.com Y si queréis Más información Para visitar Escocia Sabéis que podéis hacerlo En mundoescocia.com Nos escuchamos La próxima semana Y os deseo Que paséis Un buen viernes Y un buen fin de semana Más información